Hola amigos, vamos a ver un tema que mucha gente me pregunta en los gimnasios, a través de la web, cada cuánto tiempo hay que cambiar la rutina de entrenamiento, de entrenamiento con pesas, resistencias musculares, tal. Bueno, esto depende mucho del nivel de la persona, si es un principiante no debería de cambiar continuamente la rutina, sino aprender primero hacer los ejercicios, la secuencia, los métodos de entrenamiento, las pirámides y sobre todo la ejecución correcta e ir incrementando la fuerza progresivamente, yo a un principiante le cambiaría la rutina de entrenamiento cada 3 meses, como mínimo, cada 3 meses como mínimo, incluso cada 4, un principiante lo que tiene que hacer es aprender, ¿vale? A una persona más avanzada que necesite cambiar los estímulos porque el cuerpo se acostumbra, los músculos se acostumbran tanto al número de repeticiones, a las secuencias, al orden de los ejercicios y a los descansos, pues a una persona más avanzada yo le cambiaría la rutina de entrenamiento cada 2 meses como máximo y como mínimo cada 6 semanas, ¿vale? No es necesario cambiar mal la rutina, cada 2 meses es suficiente para un avanzado y cada 3 o 4 para un principiante. De todas las maneras hay una lógica muy importante, si una rutina te funciona, no la cambies hasta que no deje de funcionarte, por lo tanto si eres avanzado o eres principiante y llevas 3 meses con la rutina y te sigue funcionando, manténla hasta que dejes de conseguir resultados. Cuando dejes de conseguir resultados, cambiamos el sistema, cambias las secuencias, las repeticiones, cambias el método o el orden de ejercicio, lo importante es dar un estímulo o reduce los descansos, pero lo más importante es que nunca cambiemos la rutina hasta que no te deje de ser eficaz. Por lo tanto, como dice un dicho antiguo, si algo funciona, no lo arregles. Muchas gracias por ver mi vídeo. Gracias por ver mi vídeo.